Buena gente, os traigo un nuevo vídeo, esta vez estamos en Portal RTX, vale, vamos a probarlo como primer contacto, tengo curiosidad Y nada, no sé, si veo que funciona bien y... Bueno, sí, eso, si veo que funciona bien pues igual traigo serie porque el Portal al final está guapo y siempre gusta rejugarlo, la verdad Vamos a darle, a ver, vamos a entrar en partida y os enseño un poco todos los ajustes que tengo Aunque es un poco raro como lo han hecho porque es como que tienes, o sea, tienes el menú del juego pero luego tienes el menú de RTX aparte, no sé, es raro Entonces, no sé, por lo que he visto, va entre... está entre 60 y 80 FPS, más o menos, con el PC que tengo yo y grabando Porque sin grabar ya sabéis que al final va mejor Y... no sé, parece aceptable Lo que pasa es que entiendo yo que será difícil, depende de la zona en la que estés, por ejemplo, en esta zona hay mucho cristal Y... y va... va peor, o sea, para ahora mismo va a 55 O sea, que no sé, es que a veces salen en la grabación los FPS y a veces no salen, es un poco raro Estoy capturando con el OBS pantalla, ¿vale? porque el juego no me detecta Así que entiendo yo que también eso influirá en el vídeo, se verá un poco... un poco peor, creo Y nada, no sé, vamos a... vamos a probar unos cuantos niveles y... y a ver qué tal va esto De todas formas es flipante por... ¿con qué botón se corre aquí? Porque cuando lo doy así es como que se frena, me da miles de... creo que no se podía correr, ¿no? Os voy a enseñar la diferencia, vale, para que os hagáis una idea A ver, creo que era Alt-X Si yo apago, lo que viene a ser todo el tema de... Porque tienes RTX, ¿vale? y luego tienes el RTX con el añadido de texturas nuevas Entonces si quitamos las texturas, como veis, es... o sea, que cambia un montón el juego Es prácticamente un juego nuevo Entonces no sé... lo he visto antes, digo, ¿qué es esta opción? Y le he dado y digo, me cago en la leche Pues sí que han cambiado cosas Como veis tengo el DLSS, lo tengo en... en... ¿Cómo se dice? En rendimiento ultra Vale, he probado varios y... Para poder jugar en condiciones he tenido que ponerlo en ultra Y como luego se veía un poco borroso Básicamente lo que he hecho es... Con el Alt-F3 Le he puesto un filtro de soft de envidia de... De juegos, le he puesto en FACAR Que lo que hace es... Como veis... ¿Veis la diferencia? Pasa de estar, digamos, porroso a... A menos porroso Lo único que pasa es que te... Te hace como un poco de dientes de sierra y un poco de granulado Entonces, no sé... Me está tocando y más o menos el ajuste que he visto para que se vea... Decente es esto Para mí, en mi PC Luego, porque es que si le pongo el suavizado de granulado Al 100, como veis... Es como que se pierden texturas también Se pierden los puntos de las texturas, entonces... No sé, lo voy a dejar así al 20% Que... no sé, parece que va bien O sea, yo por lo menos lo veo... Lo veo decente, ya os digo También es que al ser el escenario como es Que es así como todo blanco, ¿no? Yo creo que... Aunque se vea un poco borroso, no se nota tanto Así que nos debemos a darle... Lo tenía por ahí pendiente Pasa que siempre se me olvidaba probarlo Y la verdad es que es eso Que no... O sea, yo creía que ni siquiera iba a ir De hecho, cuando lo estaba iniciando Se cracheaba todo el rato hasta que había conseguido cambiar los gráficos O sea que... Al final, es lo que he comentado en varios juegos que tiene RTX Que me compré la 2080Ti Que fueron las primeras RTX Y no sirven para una puta mierda O sea, literal Que fueron las primeras que implementaron La... La tecnología Pero luego no puedes usarla nunca Porque es que no va en los juegos directamente Es un poco... Asurdo Así que nada Lo he dicho Vamos a jugar un par de niveles Vamos a ver como... Como se ve todo Porque se ve bien Y a ver como va el rendimiento Lo contigo En las zonas como esta Que hay... Que hay mucho cristal Va bastante peor La verdad Se me ha quedado el cubo fuera Es que se nota un huevo Si miro a la pared Tal cual O sea, me giro a la pared Y gano 7 FPS Te cagas tú Voy a la tela Perfecto Por favor move quickly To the chamber lock As the effects Of a prolonged exposure To the bat Are not part of this tank Ahora miraré A ver si puedo ajustar un poco El reflejo de los cristales Porque... Hostia Telita Aunque niveles así con cristal No había muchos Lo que tiene que ser un tema Son... Me acuerdo yo Que había un nivel Que era como que había ácido Y una pasarela de cristal Eso tiene que ser para llorar O sea, tiene que ir como el culo ahí ¿Qué estás haciendo? Muy bien Por favor, se advierte que un sabor de noticiaable de sangre No es parte de ningún protocolo de test Pero es un efecto de un efecto de incendio en la caja A ver... Espérate porque... Tengo todos los subtítulos aquí En vez de los subtítulos de aliado algo Y me está llenando la pantalla de mierda Que puede, en varios casos, emanciparir Dental fillings, crowns, enamel, y té Vale, nada No puedo hacer nada O sea Es como la calidad general De los cristales Simplemente cuando haya cristales Pues él Irá un poco peor el juego Pero bueno Lo contigo No me suena a mí que haya mucho nivel con cristal La verdad Vale Aquí ya empieza la fiesta En la posibilidad de la ciencia de la ciencia de la apertura Y el portal de la ciencia Solo tenemos un portal de momento Por lo que veo No me deja poner el naranja Eso es al final O sea, cambiaron un montón los juegos Cuando les meten un RDX Pero... Pero tienes el problema De que hay mucha gente Que tal cual Es que no va a poder jugarlo No va a poder jugar el juego en condiciones Que es un poco lo que ha pasado con el Adam Wake Que ha salido el Adam Wake Bueno, grabé un Un primer contacto Un primer episodio Pasa que Es que será Es que era absurdo Yo Yo creo que Que lo que pasa es que no está bien optimizado directamente O sea Cuando saquen No sé X parches Entiendo yo que Empezará a ir mejor Pero es que no No tiene sentido que Es que cualquier cosa que toques Casi que no afecta tampoco En lo que viene a ser en los gráficos Y además es que el DLSS Se ve como el culo en el juego O sea No sé Se ve todo como Como borroso Si Si le ponen Poniéndole el DLSS en calidad Que digamos que es el siguiente El primer escalón con el que te topas Ya cambia un montón La Digamos como se ve el juego No sé No me ha gustado nada Aparte es eso No sé Va como Va como Muy mal Luego he estado jugando un rato yo Sin grabar Y es que tampoco Me ha gustado mucho Porque es como que No sé Me esperaba un poco más de acción Y no hay casi nada de acción La verdad Es como Empiezas con la policía Es que no he llegado ni a ver al O sea No he llegado ni a jugar con nada Es como que estás con la policía Con el caso Lo del tablero y demás Está guapo Pero es como que No me dice nada a mí O sea Me esperaba algo Algo tipo Resident Evil Mezclado con un Silent Hill Quizá Tienes las zonas así Más tensas De investigación O de exploración Y luego hubo un poco El tema de Pues eso Los combates Tipo Resident Evil Pero es que no Es que empiezas Y es como Como súper lento Entonces Entre que Empiezas lento Se ve Se ve mal Para mi gusto O sea Los gráficos son la hostia Pero la calidad de vídeo Con el DDSS Se ve como el culo Y si no le pones DDSS Explota el PC Y luego eso Que estás pendiente Más del rendimiento Que de jugar Entonces No sé Tal cual O sea Es que se me han ido La cana De jugar al juego Sinceramente Así que no sé Si igual en un futuro Si lo mejoran Por lo que sea Pues mira Le doy una oportunidad Pero es que no O sea No me ha convencido Nada a lo que he visto Vaya Y luego es eso Es que aunque vayan bien Los gráficos Si va a ser tan lento Me pasó un poco Porque estos O sea Los que han hecho La Langway Son los del Remedy Los que hicieron Control Los que hicieron Quantum Tree Creo también Entonces son juegos Que son como muy Visualmente son la hostia Pero son como muy Muy centrados en historia En diálogos Y en explicarte El mundo Y demás Entonces son juegos Que se hacen Se hacen lentos Entonces Eso Al ir con Al ir con Pues esperándome Un poco más de acción Pues Me lleva un poco De decepción La verdad Pero no Que al final Para gustos colores Igual hay gente Que le parece la hostia A mi sinceramente Ni me viene Ni me va Y es lo que os digo En el estado Que está ahora mismo Pues Casi que prefiero Ni tocarlo Tengo pendiente También Por cierto Probar el Cyberpunk A ver como va Ahora mismo De rendimiento Porque la última vez Que lo probé Parecía que iba mejor Lo que pasa es que Como estaba pendiente De sacar el DLC Y demás No quise No quise jugarlo Por si luego perdía La partida O cualquier historia Entonces no sé Lo tengo ahí pendiente Para probar Pero yo creo Que va a ser lo mismo O sea Si en el portal Con el RTA Que es un entorno cerrado Va Va eso Va entre 55 Y 75 FPS Más o menos Pues en un mundo abierto Te puedo imaginar La fiesta que tiene que ser ¿Qué es eso? Que Te cambian la tarjeta Y arreglado Pero Tío O sea Con lo que me costó A mí la gráfica Ya lo he comentado Varias veces Pero es que es lamentable O sea Me gasté 1300 euros En la puta 2080 El RTX No he podido usarlo En condiciones nunca Y Y luego encima En la siguiente generación La sacaron más baratas Y con más rendimiento O sea Fue lamentable La verdad Pero bueno Es lo que hay con la trilogía Así que Yo Lo que he dicho Varias veces O sea Simplemente A tiempo Usaré esta tarjeta Hasta que explote Sin más Es que no No veo yo Ahora mismo rentable Comprar ninguna tarjeta Porque es que Vete tú a saber Luego lo que cambian Igual ahora sacan Las 5000 Y por lo que sea Son la hostia Y Y no son tan caras Como podemos esperar No lo sé Que no creo Pasa que también Luego el problema Que está viniendo Con las tarjetas Que sacan Es que O sea Llega un momento Que aparte Que necesitas Una caja Gigante Para meterlas Consumen Como una puta estufa Y el alumno Que esté parado Tampoco Entonces Llega un punto Que vas a tener En tu casa Te vas a poner A jugar al Yo que sé Me pongo a jugar Al en Mike Por ejemplo Que consume Bastante tarjeta Por algún motivo Ups ¿Qué ha pasado? Ah Que justo ha venido La bola Vale Pues o me pongo A jugar al en Mike Que se calienta Bastante la tarjeta Te pones a jugar Con una 4080 Seguramente Sin cap Creo que me he bugueado Te pones a jugar Con una 4080 Sin cap Los FPS O lo que sea Y estoy seguro De que Que se te prende Fuego el PC Me la comí ¿Por qué tardas Tanto en reparecer? Vale Ahora no Ahora vamos a hacer una cosa Va a ser esta Creo que casi Que mejor Que lo que pasa Es que al tener Al tener Digamos que solo un portal En plan como que Se me hace raro Yo Yo creo que antes había dos Si es que si no me equivoco Antes tenía dos botones Para los portales Tenías uno para quitar Y otro para poner O sea uno de cada color Vaya Lo que pasa que no sé ¿Dónde rebota? Ahí De verdad Yo solo puedo poner Azul Por lo que veo De momento Allí Que cuesta Pillarle Justo la inclinación Digamos Hasta como se nota El cambio del ácido También No había fijado Pero se nota un huevo Yo creo Vale Ya era para venir La plataforma A ver Vamos primero Naranja Voy a mirarlo rápidamente Tengo grisida Nah Exagerado El cambio La verdad Es que hasta la plataforma Vaya locura Vaya locura Al final Es que no sé El tema de gráficos RTX y demás Yo creo que hemos llegado A un punto en el que Más que seguir mejorando Los gráficos De los juegos Lo que tienen que hacer Es mejorar Optimización Y seguir mejorando El del SS El FSR De AMD Y todas estas cosas Porque es que es eso Es que no sirve de nada Que tú hagas unos gráficos De la hostia Si luego van a poder Jugar el juego Con esos gráficos Yo que sé Un 5% De los jugadores Totales Bien soy yo Vaya La plataforma Esta para qué es Exactamente Ah Sí que es verdad Que se nota un poco raro Que hay zonas Que se ve el granulado Pero es que Es que no sé Yo creo que Visualmente Es lo mejor Que puedo conseguir Ahora mismo Sin que Sin que vaya 30 FPS Es cochinos Que también os digo Yo no sé La gente que Que se pone RTX Para luego jugar A 30 FPS En PC O sea Eso Hostia No sé Hazte lo mirar Hazte lo mirar Porque me cago en la leche Que bueno Si vienes de consola Igual Pues mira Estás acostumbrado Pero yo ni de Vamos Es que ni de puta coña Voy a hacer Es que me pongo A vomitar Vaya Mientras juego Sin exagerar A ver Tengo la sensibilidad Un poco alta Yo creo A ver No sé De momento Es lo que os digo O sea Va Va decente Me lo juego Va decente La verdad Lo único es eso Que si te fijas bien Si que se nota Pues eso Que al 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 ponerle El DLSS En máximo Pues eso Te crea Te crea Granulado Por el Por el tema Del filtro de envidia Pero es que si Si le quitas Si le quitas El filtro de envidia Es que se ve Se ve súper borroso O sea Eso es Es una mierda Porque Digamos que Según donde estén No se nota tanto Pero en zonas así Un poco más grandes Digamos que Cuando miras de lejos Ves como un manchurrón De la hostia Y parece que tiene Miopilla o algo Entonces no O sea Prefiero ver un poco Granulado Que ver borroso La verdad No reflejos Están en bajo Si tuvieran Si tuvieran en máximo Seguramente me vería El reflejo contero Yo creo Que susto Quería que me comía Un bolazo Ya nada más Empezar Vale O sea Lo que tengo que hacer Yo es pillar la bola Allí En principio creo que está De hecho ya Debería ¿Qué es eso? Es que no No sé O sea El tema del El tema del RTAX Es que me flipa Porque tú coges un juego Que tiene Yo no sé cuántos años Tiene este juego Yo creo que tranquilamente Puede tener 10 años No sé Tendrá O más O más Igual tiene hasta 12 años Coges un juego Que es la hostia de viejo Y Ah vale Ahora sí que hemos combinado Los fortales sí Coges un juego Que es la hostia de viejo Le mejoran la iluminación Le mejoran los Los assets Y es que tienes Prácticamente un juego nuevo Entonces La tecnología es la hostia Lo único que El hardware Pues Yo que sé Para mí que deja un poco De desear Que desear Y luego es eso Es que Hay juegos también Que tú te compras Es que Claro Que te tienes que comprar Una 4.090 O algo de eso Gastarte Unos 1.800 euros Para poder jugar Con el RTX Es que No sé Es un target Como muy pequeño Yo creo Porque al final La mayor parte de la gente Creo que Ahora tendrán Tendrán las 3.000 Que es así Algo como medio Con buen rendimiento Y demás Entonces las 3.000 Tampoco creo yo Que puedan tirar mucho De RTX Es que no sé Está complicada la cosa Está complicada la cosa Con el RTX De momento Y luego es eso Que han sacado El del SS3 Con el La tecnología Esta nueva De generación de frames Y todas estas mierdas Pero bueno La tecnología De generación de frames No parece que vaya muy bien Porque es como que Te rompe Te rompe la imagen Salen artefactos Y historias El del SS3 Pues Va mejor Porque es Básicamente Es el 2 Con todas las mejoras Y todos los parches Pero claro ¿Cuál es el problema? Que yo por ejemplo En la 2080 El del SS3 No puedo usarlo Aunque aquí salga Del SS3 Yo no Yo en principio Creo que no puedo usarlo En mi tarjeta Es a partir de las 3.000 Entonces No sé Si al final Te están forzando A comparar una De una 3.000 A una 4.000 Para tener esas tecnologías Y luego ya veremos Que no salga la 5.000 Y saquen del SS5 O cualquier mierda De esas Que no puedes usarla Con la 4.000 Es que no Es eso Al final Te pones a comprar Te pones a comprar Componentes O a mejorar el PC Y no acaban nunca Es un pozo sin fin Si quieres tener siempre Como la máxima calidad Vaya Así que Lo dicho Como yo al final Juego más indies Que otra cosa No suelo jugar Muchos AAA Pues el RTX Y todas estas cosas Me la vine a soplar bastante O sea Me toca los cojones ¿Vale? Por la tarjeta que tengo Que al final Es la primera Que implementó el RTX Pero El tema de no poder usarla Pero bueno Es lo que hay O sea Si va Si va bien Con el RTX Lo juego Y si no Pues hasta más Sin más Es como este Yo En cuanto empiezan a Mira Si llega a 55 FPS En alguna zona En concreto Pues digo Bueno Pues vale Pero en cuanto baja de 55 O va a 55 Constantes Ahí ya es que paso O sea Para que voy a jugar Con el RTX Prefiero jugar a 100 FPS Que a 55 Por tener Mejor iluminación Y demás Vale No sé Digo yo No sé Que preferiréis Vosotros Dejádmelo en los comentarios O igual hago una encuesta Para saber Que prefieren O sea Que preferís Como calidad visual O O FPS Vale 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 Me toca hacer el ciclo entero Otra vez Sin más Entiendo No sé Yo tío, es que cada vez que pienso en jugar al cyberbank es que me da miedo, es que literalmente Me da miedo, porque es que me voy a llevar a una decepción, seguramente Entiendo yo que, a ver, sin RTX debería ir bien La verdad, debería ir bien Pero claro, es que es un... O sea, la gracia del juego al final es poner el RTX por la iluminación de las ciudades y demás No sé, al final, o sea, haré un poco como todos los juegos que tiene RTX Me imagino que haré un primer contacto, si va bien, pues bien, y si va mal, pues se va a tomar por culo, sin más Esta zona va como el culo, por ejemplo Ahora mismo vamos a 50 FPS Y si miro para allí, 40 Que me imagino que lo estarían notando también en YouTube, seguramente O sea, no se verán tan finos los movimientos, yo creo ¿Dónde voy a llevar esta bola? ¿Dónde voy a llevar esta bola? Vale, yo vengo de aquí, ¿no? Sí, vengo de aquí Vale, esto es para abrir Imagino que me tengo que llevar el cubo ¿Qué es lo que hace esto exactamente? Ah, vale, es una activación para abrir la puerta Vale, entonces esto ahí Y esto, joder, que mal va esta zona Me cago en la leche Voy a puntería Venga, me está vacila Al final me ha tocado bajar, vas a poner el puto portal, tú Me cago en la leche La perspectiva A ver Realmente el nivel no es difícil porque como veis está marcado el orden en el que tienes que hacerlo también Cubo 1, cubo 2 Te haces ya una idea más o menos de lo que tienes que hacer Eh, a ver Que aquí niveles difíciles como tal en el portal 1 no me suena a mí Me suena más bien en el 2 con el tema de El... Creo que era el 2, ¿no? Es que ya no lo tengo claro No sé si el portal 1 o el 2 En el que había líquidos Que había un líquido que era para rebotar Un líquido para correr más Y otro para... Como para crear superficies para poner portales Ese era... Había un nivel que era horroroso O sea... Que la... Habré jugado al portal como... No sé, tranquilamente Los dos portals como 3 o 4 veces Y siempre que llego a esa zona me ha das Siempre Habré jugados Booo Excelente Y muchos, ¿no? Todos ustedes debes hooker Siempre These ¡ Paso de ir andando, la verdad. ¿Hubiese llegado antes de andando? Sí. Pero bueno. Es lo que hay. Te dan portales los usos. ¿Qué portales es para no liarla? Naranja. ¿Qué portales es para no liarla? 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 A ver, por lo que veo Está guay porque te dice Loco, me estás vacilando, tío ¿Se ha chocado contra el puto borde otra vez? Digo, está guay porque Si os fijáis Se ve el punto donde tienes que poner el portal Pero es que yo no sé qué cojones le pasa, tío Que no para de chocarse la puta bola por ir random A ver Está céntrico, ¿no? Sí Joder A ver, tengo que poner un azul A ver, el indicador que sale, ¿qué es? Exactamente ¿Qué te indica? El último que has puesto, ¿no? Sí Vale Ok Está bien saberlo No me acordaba de eso Tío, ¿no hay botón de correr de verdad? Es que se me hace un poco raro, tío Bueno, saltando va más rápido Parece como si hiciese bunny hops en el CSGO Es que es raro, tío O sea, es que como que Bueno, yo noto que saltando vas un poco más rápido No lo tengo claro, pero yo diría que sí Tengo una sensación rara jugando al juego con el RTX La verdad Como lo he jugado tantas veces con los gráficos normales que lo veo rarísimo Luego también el tema del rendimiento que comento al final Hay que tener en cuenta de que Pues, juego a Juego a A 1440 O sea, si jugase Si jugase con la tarjeta que tengo Si jugase a 1080 Seguramente me podría poner RTX Pero es que Eh, no sé Yo noto bastante el cambio De 1080 A 1440 Se nota bastante el tema de nitidez De imagen Un huevo de más Vale, a ver esto Al principio Si hago así A ver me voy más lejos No, no ¡Gracias! Lo he salvado de milagro, eh, porque yo creía que fallaba No me voy a engañar Luego la puntería que tengo yo de mierda Están guay las partículas, eh Lo que pasa es que para los FPS no, pero... Para mirarlas, sí Creo que baja 5 FPS cada vez pegas un tiro, la hostia Vale, sí, lo tengo Ok Me he puesto el portal encima sin darme cuenta, ¿no? Tiene pinta Es que no sé, me suena a mí que había que hacer algo así Me suena a mí en este nivel Porque me suena un montón el nivel este Algo pasaba con el caminito este No sé el qué Pero algo pasaba Tarda un huevo en cargar, no sé por qué, cuando te mueres No me jodas, no sé por qué salgo aquí ¿Por qué salgo aquí? Yo creo que había... Había que hacer algo de esto, tío O sea, había que hacer algo con los portales ahí En la zona esa Si no me equivoco No sé el que exactamente, pero... A ver, igual... Igual tenía que venir primero aquí, pues, eh Y yo darme la bola Es que no sé, me suena a mí... Es que no... Me suenan cosas del nivel, pero no sé exactamente el qué Pero... Claro, pero lo que le pasa a la... O sea, esto se rompe en cuanto toca esto, ¿no? ¿Cómo saco yo la bola de aquí, tío? De hecho, ¿cómo coño salgo yo de aquí? Para empezar Me he bugueado, ¿no? O sea, no tendría que haber entrado aquí ¿O qué? O puedo salir yo por aquí haciendo esto Vale Vale Vale, entonces... No, pero el tema de la bola ¿Qué voy a hacer con ella, tío? No sé La verdad me está dando pereza Y la zona esta no va muy bien Así que vamos a dejar el vídeo por aquí Que me tengo que ir ya Y ya veré No sé, ya veré si subo... Si subo más o no subo más Si subo algo más Se irá seguramente al canal secundario, ¿vale? Así que tenerlo en cuenta Si queréis ver más Y nada, lo he dicho Como primer contacto así de RedX Pues lo que he comentado Si no le ponen los filtros de envidia Se ve un poco pocho Y con los filtros de envidia Pues tampoco es que acabes de arreglar De todo el tema de visual Vaya Porque pasar de verse borroso A verse con puntitos en algunas zonas Entonces, no sé Es un punto medio Funcionar funciona Más o menos son los FPS estables Para que sea jugable Y que no dejas que jugarlo Entonces supongo que... Pues bueno Está bien, la verdad Está bien para rejugarlo Y encima, ¿qué es eso? Como cambian prácticamente todas las texturas Pues se nota como un juego así Más actual, ¿no? Así que nada, gente Espero que os haya gustado Si os ha gustado Ya salí, denle like Suscribíos si no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós